Y la verdad es que yo conocía ya el texto de José Luis, hay algunos matices con los que no termino de estar de acuerdo, el resumen en la exploración de las tesis que todos han hecho, a mí me parecen completamente adecuadas al planteamiento. Y a mí sobre todo hay una cosa que no termina, bueno, que pertenece al contexto general del libro, no al análisis. No sé si son tan orteguianos, es decir, si Sacristani y Gustavo Bueno son tan orteguianos como José Luis, yo creo que con un fondo irónico les atribuye, pero en cualquier caso sí que lo fundamental tiene razón, es decir, que probablemente si Ortega hubiera conocido la situación de la filosofía en los años 70, probablemente no le hubiera parecido mal el reforzamiento de la hipótesis de misión de la universidad, de una facultad de cultura, se planteara que se entendiera como se entendiera, es decir, acostándola a la época y desde luego el diálogo con las ciencias sociales habría quedado mucho más reforzado. Yo creo que hay una deriva analítica en Sacristani y en Gustavo que Ortega no habría asumido. Yo creo que esa deriva analítica es positivismo puro y duro y volver otra vez, tú has que ir un poco en eso al final, volver de nuevo al debate de ser ciencia o no ciencia, mira, ¿en qué es filosofía? Ortega es contundente en eso, dice, mire usted, para bien o para mal no somos, ni hemos sido, ni seremos nunca ciencia, punto. Ya está, o sea, que yo eso sí sería una posición consolidada por parte de Ortega y ahí sí que habría un tercero, es decir, el análisis de Sacristani, el análisis de Bueno, él no lo habría comprado entero, creo yo, Ortega en ese debate ideal que hubieran mantenido. O sea, por lo demás, es muy interesante ver cómo las tramas subterráneas que no afloran a la superficie, que eso es lo que José Luis ha hecho muy bien en el libro, las tramas subterráneas de cómo permeó la... No ya solo Ortega, sino en realidad mucha gente de la Escuela de Madrid, porque a lo mejor Morente, Uirio obviamente, Zambrano más tarde, toda esa gente está ahí, son como hilos invisibles por debajo, que hay una especie de subtrama por debajo del discurso oficial de nuestros filósofos que evidentemente están muy preocupados por recibir la última novedad de Francia o de Alemania y no se enteran de nada, pero a lo mejor en la intimidad sí hablábamos horteriano, ¿no? Por hacer la broma aquella de esto, ¿no? Es decir, que leían más a Ortega de lo que luego estaban dispuestos a confesar, ¿no? Pero hay cosas muy, muy, muy sugerentes, ¿no? Y siento tenerme que decirlo, o sea, que especialmente me disculpo con Paco por no quedarme al debate, pero es que no puedo. Vamos a ver, yo creo que sería interesante una cuestión, aunque es verdad que el libro, sobre todo hemos tenido, hemos leído antes el posterior, que es el de Paco Vázquez, y Paco Vázquez nos remitía al anterior, esto no lo trato yo, pero lo trata José Luis Moreno Pestaña, igual que hemos tenido siempre este lío, pero bueno, en principio el otro llega hasta el 90, ¿no? Por tenerlo en la cabeza. La pregunta sería, una pregunta importante, que de alguna forma Paco Vázquez formula, es decir, entonces, cosa que él plantea de los nódulos, de los lugares, ¿qué impacto tuvieron los dos en la filosofía posterior, tanto Gustavo Moreno como Sacristán? Entonces, es evidente que en el caso de Sacristán se cumplió a rajatabla el hecho de que sus discípulos, ninguno fue una facultad de filosofía, es decir, Doméneca sustituyó al final en la Cátedra de Metodologías de las Ciencias Sociales, Félix Moreno también en la Metodología de las Ciencias Sociales, Fernández de Buey pasa de ahí a la Pompeu, en una facultad de Humanidades, que, bueno, más vinculado ya a la filosofía política y a la reconstrucción de la historia de las ideas, y capella en una facultad de Derecho, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos ver la impronta en, yo diría, bueno, no sé, el influjo de Sacristán, pues claro, en lo que han sido esas facultades de filosofía, no ha aparecido. Después es curioso ver el cambio de interlocutor, es decir, si pensamos el impacto enorme que tiene para la generación de Quintanilla, por decir, Quintanilla por lo del diccionario de filosofía, ¿no? No porque fuera él el más representativo, la generación de Muerza, claro, Muerza dedica las razones y las esperanzas a Sacristán, está todo el tiempo dialogando con un trabajo con otro, con muchas cosas de Sacristán, con que este prólogo de Sacristán, este escrito de Sacristán, y tal. Eso ya desaparece casi completamente desde la perplejidad. Entonces, ahí, efectivamente, ya la cosa va por otro lado, ya se orienta la cosa por otro lugar, y desaparece mucho más esa línea. Y sin embargo, yo diría, ¿dónde tuvo más impacto en el caso de Sacristán? Hombre, yo creo que tuvo un impacto grande, además del impacto que debió tener en cada uno, por lo que se ve en el memorial Sacristán, en cada uno de las personas que entrevistan ahí, desde Roberto de Vélez, hasta Jacob Muñoz, hasta Mosterín, hasta muchísimos, fue un impacto impresionante, eso no cabe duda, les marcó. Pero yo creo que con un flujo de eso, no cabe duda, que esto es un debate, y tú nos explicarás, como ves, en esa idea del alma científica, el alma política de Sacristán, que sí que teníamos con fuerza, yo sí creo que el alma de Fernández Buey era más fuerte que la de Domènech, es decir, a mí sí me parece que hay una conexión Sacristán-Fernández Buey, Emanuel Monereo, Víctor Ríos, yo sí lo creo, es decir, sí creo que esa línea hacía una cosa muy importante, en los efectos de algo, que es que le daba un orgullo a la tradición comunista, después de la derrota, de que no fuera el partido hegemónico de la izquierda, y de que se quedaran cuatro diputados con Carrillo, es decir, lo que le da, si tú dices, ¿qué es lo que les da a ellos en ese momento una identidad? Coño, se lo da a partir de las movilizaciones contra la OTAN, pues, ¿qué es la importancia que tiene mientras tanto, la importancia que tiene Rafael Grasa, se la dan ellos, y después a partir ya muere Sacristán, cuando llega Anguita, yo creo que el influjo de Fernández Buey es impresionante, en toda la teoría de las dos orillas y todo aquello, pero sobre todo, en lo de la identidad moral del comunismo, quiero decir, yo que tuve bastante trato con Anguita cuando éramos diputados, pues incluso me invitó a Córdoba años después, y he estado paseando con él, y le he hablado mucho, bueno, vamos a ver, en lo del parlamento no, en el parlamento lo que Anguita contaba el parlamento era, lo de Martín Secu, y por cierto parecía lo de Germán Heller, o sea, idea del Estado Social, y decía cosas que ahora tienen una gran actualidad, aquí en aquella época, en el europeísmo que había nadie hacía puto caso, pero, pero, que era decir, bueno, que vamos a un modelo, que al final no vamos a cargar el modelo social europeo, que aquí sí que se está produciendo una mutación del régimen constitucional, etcétera, ese era el discurso allí, pero cuando tenía que dirigirse a sus huestes, al PC, y sobre todo cuando ya se dio abocado a mantener el PC, que no era en principio el criterio que él tenía, nosotros lo hemos discutido mucho, todo esto con él, con gente, hombre, ahí, él fue a un modelo que se parecía mucho a lo que contaba Fernández Güell, de la identidad moral, el comunismo, espartaco, ya, y de un cierto sacristán, bueno, tú lo trataste muy bien en Cádiz, cuando hablaste de lo de Jacobo, bueno, ahí hay una parte, pero yo diría, claramente, en el caso de Sacristán, hay un influjo en ese mundo, que viene a través de mientras tanto, a través de tal, y yo creo que eso, la biografía de Capella lo ve bien, y la forma como yo lo planteo, a mí eso me parece claro, que llega hasta, por cierto, muy distinto a la generación de los comunistas que vivieron la guerra civil, de nuevo, complicado desde el punto de vista de la memoria histórica, porque, porque nace del antifranquismo, no es la memoria de lo que vivió Azcárate, ni Claudín, ni Semprún, ni Carrillo, porque hace poquísimas referencias, o sea, otra cosa interesante de estudiar sería decir, por qué hoy, teniendo casi la misma edad, si hubieran vivido los dos, tiene tal influjo, Vicente Navarro, frente a lo que había sido Sacristán, entonces Vicente Navarro, por ejemplo, tiene una recuperación continua, de la memoria republicana, que no está en los escritos de Sacristán, y continuamente está en la idea de las represalias, de que yo, de que mi madre, de que mi padre, de que incluso cuando cuenta esas cosas, y yo, y de pronto hay gente que me escribe y me dice, pero usted es hijo de aquella maestra que hubo, pero hombre, si fue mi maestra, tú lo puedes analizar, de la memoria histórica, y está continuamente dando esa batalla, o sea, que esa no era la posición de Sacristán, la posición de Sacristán, y eso es muy interesante, el memorial Sacristán, cuando realmente ahí lo que aparece, es que la familia republicana, era la que se va a México, que es con la que él conecta, cuando va a México, ya de profesor, después de que muere Yulia, muere Yulia, y todo aquello, en el año 80, cuando él va a México, ahí conecta con la familia republicana, porque la familia era frangista, la del padre, la de todo aquel mundo, o sea, que ese punto es importante, pero yo diría, Caso Sacristán, me parece claramente que hay ese influjo, en ese mundo, a mí sí me parece exagerado, todo eso, de Capella, sinceramente, de que el filósofo más importante, después de Ortega, a mí todo eso me parece exageradísimo, porque no tuvo tiempo, y tal, y sería también muy interesante investigar, tú crees, lo que cuenta Castilla, del Pino en las memorias, es decir, ¿qué problema tenía este hombre también con la escritura? Porque claro, hay personas curiosas que han tenido este problema, por ejemplo, Álvaro Volado, que también lo cuenta Castilla del Pino, y los dos a las que ahora Castilla del Pino, que es un hombre de una capacidad impresionante como pensador, pero que tenía un problema con la escritura, tremendo, que no tenía Cafarina, no tenía Toros, tenía él, y ya se centró en lo de la memoria de la guerra civil, pero no tenía, y fíjate que había, que podía haber sido, haber hecho una obra muchísimo más, o sea, que hay fenómenos, hay curiosos que habría que investigar. Bueno, el caso de Gustavo Bueno, a mí me parece que en el caso de Gustavo Bueno, de nuevo, Gustavo Bueno, les devuelve el orgullo a un grupo de gente, le pasa como a Lledó, y esto no, fíjate que son tan distintos, y solo se ve si has tratado profesores de secundaria, o sea, en el modelo mujerza nunca te enterabas porque como había un divorcio radical entre la filosofía que hacíamos en el instituto de filosofía y la educación que había en secundaria y él nunca se quiso ocupar de todos esos problemas de lo que pasaba en secundaria, pero claro, Gustavo Bueno ahí entra con una fuerza enorme porque él, no nos olvidemos que lo importante sería investigar no tanto la consecuencia posterior de la polémica sobre el que tan bueno es cuando desaparecen los comunes y la gente empieza a estudiar filosofía desde cero, que vosotros lo habéis hecho pero nosotros no lo... Éramos de comunes, pero eran facultades de filosofía y letras muy grandes, todavía... Y después ya hay sitios como Granada que siguen manteniendo la macro facultad como... Pero hay otros que no, que ya se dividen en facultades, facultades de grafía y historia, facultades de psicología, facultades de filosofía y de la educación, eso cambia, que no era la violencia que nosotros teníamos y entonces, bueno, Jesús ya también ha hecho también desde cero filosofía, desde los cuatro o cinco años, claro, eso restringía mucho el público de los filósofos y planteaba la interrogante de si iba a haber alumnos para hacer tantas facultades de filosofía, porque claro, se decía, ¿qué facultades había de secciones de filosofía? La Autónoma, la Complutense, Barcelona y Valencia, había cuatro. Entonces, hay una enorme cantidad de profesores que quedan de pronto en el aire porque eran profesores de comunes y entonces, pues una forma de reciclarles, es decir, pues que creen facultades, que creen la carrera, la especialidad de filosofía, se crean en Granada, bueno, allí, se crean en Sevilla, se crean Santiago, con dificultades, se crean en Oviedo, claro, bueno, pegó una batalla, bueno, a él le iban a dejar, hasta que consiguió la facultad de Oviedo y se la llevaba a Gijón y tal, y él, ¿qué hizo? Con una labor enorme, conectar con los profesores de enseñanza secundaria, o sea, crear una sociedad específica y asturiana, montar, porque claro, el cordón sanitario por otro lado le venía bien, porque le daba un orgullo asturiano tremendo, entonces tenía todas las instituciones apoyándole, y entonces estaban las instituciones allí, crean todo ese asunto, y no nos olvidemos que él incluso hace un manual de filosofía para bachillerato, del ciclo G, y después, y entonces se metía en batalla con los pedagogos, o sea, ¿en qué sentido les devuelve el orgullo? Bueno, él trata de decir, este plan, la filosofía es una especie de tercero de bachillerato antes de co, de conjunto de ciencias, un poco de psicología, un poco de lógica, un poco de no sé qué, un poco de matemática, un poco de sociología, un poco de tal, bueno, aquí hay que estructurarlo, en torno a lo que es, ahí sí que aplica el modelo, es decir, la filosofía frente a eso, eso habrá tenido más o menos éxito, pero para los que han querido funcionar en la idea de la filosofía como papel sustantivo y como esencial en la formación de la humanidad en profesores de secundaria, tú tienes una minoría que ha atravesado todo el país y que le vive como portavoz, igual que tienes otros de profesores de secundaria que lo que realmente les ha dado orgullo es la lectura de los clásicos, entonces ahí llegó a jugar papel impresionante, porque también les ha devuelto un orgullo enorme, o sea, tú te encuentras ese tipo de profesores de secundaria que lo hemos visto en los cursos de la UNED, hace años, ahora ya Lledó te mandan, que lo que a ellos les gustaba era sobre todo lo que se hacían como, después ya lo que llaman ahora, lo del ver es un espanto, segundo, porque lo que realmente les gustaba eran los contrarios a los de bueno, no querían hacer una ontología de la ciencia, sino ser, qué conecto yo con Platón, qué conecto, no sé, cómo traigo a los clásicos, pero Chico, ahí Lledó tenía un visito impresionante, porque les daba ese tipo de orgullo, pero los dos, mucho más que lo de Muguerza, que quedaba con una cosa muchísimo más, de papers, de redes muy, ya, de investigadores, porque claro, Muguerza tampoco tuvo ese interés, Muguerza tuvo el interés de conectar con Iberoamérica, de conectar con lo que se hacía, de crear un instituto de investigación potente, o sea, él no tuvo, no es que no, es que ni siquiera se lo planteó, pero esto sí, y tuvieron esa fuerza, por tanto, yo diría que los dos, o sea, que están teniendo un tipo de impacto en la identidad comunista, y bueno, lo tiene sobre todo hasta que, y aquí es donde yo quería decir, que como ni investigarlo, cae el muro de la clima, entonces cae el muro de Berlín, y entonces, el gustado bueno, va a coincidir con los tres o cuatro años, ya no había más la de seguir estirando lo de mérito, porque es que, por más que intentaban, ya que llevaban no sé cuántos años de mérito, y esto que ya no puede ser, porque aquí ya era un follón, ya en no sé cuántísimos años llevaban de mérito, y entonces, pues ya, eso no puede ser, y entonces el tío logra, nada menos, que le queden toda una fundación allí, en Oviedo, con el apoyo del Ayuntamiento del PP, cuidado, de la vino de Lorenzo, y todo eso, pero independientemente de que hay gente que no ha querido llevar solo por la cuestión instrumental, de que él sacaba, no, yo es que creo que hay un problema, de fondo, o sea, que realmente, bueno, que, no, no, eso no le importaba nada, pero él tenía esa idea de que el comunismo pasaba por la Unión Soviética, igual que el catolicismo pasaba por la Suma Teológica, y pasaba por la Catedral Gótica, y que esos eran los grandes constructos, y tal, y él ya no entraba en muchos asuntos, incluso, bueno, él le hacía esas aquellas juerjas que se reían con lo de Carrillo, del teólogo, del Comité Central, ahora tenía el catolicismo, lo del Eurocomunismo, esto, y para decir, bueno, él no entraba ya a volverse loco con esos asuntos, porque él tenía, como el que diríamos, él tenía el buque, el buque, ¿no? tenía un buque allí que seguía avanzando, claro, cuando el buque se viene abajo, entonces, claro, él, a partir de ese momento, bueno, va cambiando, ¿eh? Mucho, entonces, ahí es donde en él, entonces, el punto es importante, lo de recuperar, lo de Ledesma Ramos, y recuperar lo de Montero Díaz, por eso el libro de Núñez Seiza sobre Montero Díaz, es totalmente interesante para eso, de pronto él, empieza a centrar, que bueno, pues mire usted, es cuando él hace el giro mundano a preocuparse de los problemas, y entonces el tipo, ahí realmente, cada vez más, empieza a vivir el enorme problema, que él lo había vivido ya, ¿eh? Porque cuando vino aquí al homenaje a Sacristán, que nosotros fuimos, pues de la mitad, el tipo se lo pasó, criticando ya lo del tema de los nacionalismos, y lo del tema del País Bajo, que él nunca estuvo por eso, pero bueno, todavía existía la Unión Soviética y parecía para acá también. Pero a partir de determinado momento, tú coges España frente a Europa, etcétera, etcétera, todo va montado sobre que hay que recuperar una identidad nacional. Entonces, lo curioso de él es que el discípulo este que tenía aquí, que tú, a lo mejor, en la Complutense, aquel Juan Bautista Fuentes, que tenía una cantidad de gente alrededor y había formado una cantidad de discípulos completamente vinculados a Bueno, aquí en la Complutense, bueno, pues sí, él me contó también aquella anécdota de que el momento que él está dando conferencias, bueno, de España frente a Europa, lo que después es el libro, La mitad de España, y hay un momento que el tipo se pone a hablar de España y entonces la gente creyendo, como él te utilizaba tanto el sarcano que era una broma, ¿por qué crees que te lo utilizaba? Ese tipo de cuadras, pues, algunos se ponen a dar codazos, a reírse, y entonces el tío de pronto sale y dice, yo me cago en tu puta madre. Y entonces el público se queda alucinado, y dice, pero que esto no es una broma, que te tiba en serio. Esto es cuando empieza lo de la identidad nacional, que esto es una vergüenza, y de pronto la mujer le dice a Juan Bautista Fuentes, que estaba sentada a su lado, le dice, hay que ver, pasar los años y que ahora volvamos a esto. Esto era nuestra juventud, porque ella había sido la sección femenina. Entonces para ella fue como el recuerdo de volver al origen falagista en el caso de ella, puede que jonsista en el caso de él, vete a saber cómo era ese planteamiento, pero ahí había un apunto de identidad. Entonces cuando se lo comenté una vez a Muguerza, Muguerza me dio una pista que hasta que no leí lo de Núñez Esas no lo confirmé, por eso se lo regalé el libro a Muguerza, digo, mira, esto aquí confirma todo lo que me dijiste, a ti te parece asombroso todo eso. Pero mi generación, cuando Montero Díaz terminaron las clases y se iba a hablar con nosotros, él nos contaba cómo efectivamente al producirse la caída de Hitler y la caída de Mussolini evidentemente la mayor parte se adecuó a la civilización digamos occidental capitalista y bueno, pues ya hemos visto todos esos estudios de lo que fue la Guerra Fría y de lo que significó todo eso, la edad de Náhuatl, cómo fueron blanqueando el nazismo, fueron colaborando, pero hay una parte que no, que dice, bueno, ya puestos a elegir, ya hemos perdido lo que tenía que haber sido, mejor Moscú. Hay una parte, a ti te parece asombroso, pero yo, desde joven, si estuviera vivo Alberto Sosano Norte lo comentaría, era lo que nos explicaba a nosotros Montero Díaz, no es que él no hubiera hecho, que hubiera dado el paso hacia el comunismo, pero vamos, explicaba la lógica del proceso, que tiene que ver un poco con lo de ayer de la parte que tenía ese mundo, que era un mundo muy anticapitalista, muy antiparlamentario, el mundo que venía de esa parte del fascismo. Por tanto, ahí debió haber algo, pero lo que no cabe la menor duda es que hay una inflexión en el pensamiento de Bueno y que entonces hace que él continuamente se enfoque en la idea de la reconstrucción de la identidad nacional, la idea del peligro de los secesionismos, la defensa, y eso, claro, pues eso ya, claro, se va lanzando un modelo y después, muy unido al tema también en él, del peligro del islamismo, del peligro del islamismo continuamente tal, o sea, quiero decir, que es donde recupera una tesis que a nosotros nos parecen rarísimas, pero que leyéndole del marramón todas raras, cuando él hace esas cosas que después le han sacado tanto los del grupo editorial Encuentro, por ejemplo, de decir que él se considera un ateo católico, pero no en el sentido que a veces se dice de un ateo devoto, de un ateo simpatizante de la religión, no, un señor que es ateo filosóficamente, pero que considera que no se puede explicar la historia ni la identidad nacional sin tener en cuenta al catolicismo como factor cultural y la superioridad del catolicismo frente a las otras religiones, bueno, por ejemplo, las críticas a la institución libre de enseñanza, las críticas al carabúsismo, continuo, en Gustavo Bueno, la crítica completamente al erasmismo, la crítica, todo eso, el desprecio por ese tipo de cultura republicana, el cada vez más intentar afrontar ese tipo de identidad en esa perspectiva y después frente al islamismo, o sea, que ahí hay en él una especie, y claro, eso dejó yo que veraneo allí, bueno, completamente desconcertada la gente, que es lo que te decía yo en Cádiz aquella vez, vamos a ver, cuando dijo aquello Manolo Cruz, repitiendo cosas que también dice Capella, bueno, la diferencia entre los dos era que Bueno era un filósofo académico y Sacristán sí que era un filósofo militante, bueno, él era un filósofo académico, pero que tuvo un impacto impresionante porque había un tipo de público que no era solo de la facultad de filósofía, que era el club de amigos de la UNICO, que era lo que te cuenta LASO en sus memorias, que inmediatamente él cuando aparece en el 69 allí aparece y entonces LASO incluso le dice como broma, interviene y entonces le dice bueno, ¿de qué universidad pertenece usted? y entonces LASO le dice del penal de Burgos, entonces le oye el otro al final no lo entendía y le empieza a contar lo que había sido los años de cárcel, todo ese tipo de cosas, bueno, David Ruiz de Listo y el otro lo cuenta también, aquello fue un señor que es que lo llevaban a Mieres, lo llevaban a la cuenca, lo llevaban a tal, o sea, tenía un impacto impresionante en Asturias, mira, él cuando... pues ya no se puede decir que se diga no, es que él estuvo refugio en la cosa académica y ahora lo ha dado por la cosa mundana, no, él estaba en la cosa académica, toda esa cosa que más cuenta Juanín del número de horas de clase y que no aguantaba y que toda esa cosa que le tienen esa admiración enorme todos los alumnos, no en los contenidos pero en la dedicación que él tenía pero a la vez, chico, no en el sentido de Sacristán de meterse en la estrategia o de ser militante del partido o de discutir pero era el tipo de viaje que era importantísimo allí cuando el PC se... iba a decir se regionalizó pues el número uno del carnet del Partido Comunista de Asturias se lo ofrecieron a bueno, no lo cogió pero quiero decir que el Partido Comunista cuando se constituye como Partido Comunista de Asturias carnet número uno no fue para el guanzo ni para... bueno, eso ya lo tenía pero quiero decir pero fue dárselo a Gustavo Comunista por eso tenía el desconcierto no, digo por lo de la militar el desconcierto enorme cuando él hace el giro porque es que era una figura allí no se metió ya te digo las querellas después que si Perlora que si Gerardín que si el otro que si Arece entonces él en eso no se metía ya porque él estaba por encima de todo ese lío pero él era constitutivo de lo que ellos y claro era un mundo teniendo en cuenta que la tradición de izquierda en Asturias es una tradición muy potente muy arraigada o sea y además como no hay un problema nacionalismo como en el País Vasco ni el problema tampoco del galleguismo y del nacionalismo también allí era todo centrado en el movimiento obrero el recuerdo no sé qué y el día lo cuesta que es cuando llegó allí en el 74 el catedrático allí a Oviedo inmediatamente le empiezan a mover para que vaya al Club de Amigos de Alviesco y que vaya no sé qué y que de charlas que vaya a la cuenca a él y al González Campos que también la habían destino allí o sea el lazo no paraba de moverse y de crear una cosa y de crear otra cosa y de crear lo de el Tribunal Ciudadana bueno tú no sabes la cantidad de movimiento que había y en esa perspectiva usted bueno era una figura pero vamos importantíslo o sea que era completa nada de filósofo académico además de filósofo académico también importante ahora el problema está en el giro claro al dar ese giro claro deja desconcertado porque además se conecta con el lío del Bable que le era completamente contrario a la política asturiana y que la unidad favorable al Bable con lo cual él claro para todos ellos quedan como te diría para ellos es como que no entienden o sea yo sí que creo que el día que el muragos estaba bueno no van a saber cómo hacerlo los asturianos porque porque va a ser un lío para ellos cómo hacemos cómo no porque ha sido como central en sus vidas desde Areces al otro al otro al Gerardín todo ha pasado y claro te cuesta que él ha jugado pues este papel durísimo durísimo no cabe la menor duda con que muy anti izquierda lo de la guerra de Irak y uno del tema de los nacionales pero no pues hicieron el homenaje a Lasso pues él estaba allí con Lasso con Carrillo o sea pero eso hace poco también un año antes de morir Lasso o sea que quiero decirte que es un caso muy complicado de entender sin conocer la clave asturiana y lo que él explica siendo de Logroño habiendo estado en Salamanca habiendo vivido tal lo que significó para él Asturias y él lo dice claro que fue para él un mundo completamente nuevo porque fue un mundo frente al mundo clerical que él dice de Salamanca y todo aquella otro mundo y ahí sí que encontró otro público Sí pero mira hay una dimensión que yo creo que por la cuestión de las instituciones yo creo que si tú lo has trabajado que es Gustavín o sea su hijo Gustavín es un hombre de negocios y un práctico un pragmático entonces él dijo aquí hay como decir el otro hay un gran capital y ese capital lo vamos a aprovechar y entonces Gustavín era un tío que fue el que organizó el asalto el asalto al palacio aquel donde cuando los habían echado Gijón se fueron rompieron las puertas entraron y ocuparon el famoso palacio del inquisidor Salas que es donde se puso la facultad de filosofía porque ya habían dicho facultad de filosofía pero a Gijón y dijo Gustavín estaría en Gijón y dieron un golpe de mano volvieron y ocuparon el edificio ese tan maravilloso con la estatua y del inquisidor en el centro de Oviedo bueno pues entonces quiero decir Gustavín ha sido el que organizó el que organizó cuando aún estábamos a mil lenguas la cuestión esta de las tesis en microfiche el que empezó a organizarse me habló a mí ya cuando éramos jóvenes casi cuando sacó la posición o no sé qué la importancia de internet la importancia de la virtualización es decir que este hombre y eso en la dimensión pragmática es decir que Gustavo su mano su mano su inserción en la realidad era Gustavín y luego ahí hubo que tiene que ver con las generaciones la primera generación quedó como está descolocada descolocada con algunos que consideran traidores como Velarde otros que se van otros que se van separando un poco pero Hidalgo Tuñón toda esta gente quedó un poco como cortada entonces la primera generación descolocada la segunda generación la que yo como siempre ahí también a tiempo parcial evitando de lesiana espinosiana y marcial soy todo a tiempo parcial pues la segunda generación de Gustavo que era donde estaba por ejemplo donde estaba Fuentes donde está mi amigo el de el de el de Alicante este si Pérez 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 el que trabajó conmigo sobre la teoría de las patas bueno pues esta generación se vio yo no porque yo no participé de la digamos del discipulado pero Pérez Pérez que era íntimo íntimo de Gustavo se vieron sobrepasados por la tercera generación que fue la que utilizó Gustavín en el giro derechista que son los católicas entonces hay un grupo absolutamente indocumentado de fanáticos puros y puras, por ahí ni... Entonces, esa tercera generación fue la que... Pedro Nisúa y ella se llamaba Tilano o algo así. Entonces, esta generación que es la tercera, bueno, a la primera ya la habían medio marginado. Asesinan literalmente, y eso se ve en Catoblepas, a Pérez Serrán por ejemplo, y a los otros, y a Fuentes, los asesinan literalmente y se ven las discusiones, además como siempre todas las ortodoxias. El maestro dijo, yo lo interpreto, tú eres un traidor porque claro, aquí no hay matizaciones aquí hay traidores y ortodoxos no hay matices. Entonces, claro, estos aprovechan, se cargan. Y me decía Pérez Serrán, dice, oye, que yo he... Dice, estoy muy dolido con Gustavo le he pedido audiencia he hablado con él y no digamos, no me apoya. Es decir, yo le decía, don Gustavo le dio a la redón. Dice, por favor que mire, que me están destrozando que nosotros somos los que le estamos defendiendo, que estos le están llevando al muere. Y no le dejó. Es decir, él dejó, ahí como siempre yo creo que fue una entrega total a Gustavín. Gustavín apostó por la derecha apostó por estas bestias y entonces Gustavo, pues se dejó llevar. Y entonces, claro, se metieron en un delirio, marginaron a la primera generación, asesinaron a la segunda, y claro, la tercera quedó bueno, ahora está medio disuelto pero bueno, fue que se empezaron a jocer en su propio jugo, ya como siempre los discípulos, respeto al maestro porque claro, Gustavo le puedes criticar, pero cuando él habla del imperio, sabe lo que dice pero claro, cuando el atajo de Catopleca utiliza en el imperio no tiene ni idea, dice el imperio en los Estados Unidos. Por ejemplo, el análisis de la izquierda y tal un análisis completamente teórico completamente gustavo bohemiano con el sistema o sea, su mejor vamos, de su mejor potencia es decir, que incluso cuando se mete en cosas que pudieran parecer que dan lugar a la derecha por ejemplo, la cuestión de la pena de muerte y tal él lo deja con matices y los otros bestias van como burros se lo entiende el literal imperio en los Estados Unidos España, España la muerte, la muerte y tal y claro, eso rompe la dialecticidad pero yo creo que sería interesante históricamente reconstruir ahí el papel que ha tenido Gustavo y Gustavo como tiene en él una fe ciega pues se ha dejado llevar igual que se dejó en las aventuras económicas de Pentalfa en las tesis y tal en el grupo este de la lechuza toda la filosofía en español toda esa cosa maravillosa han hecho, por cierto muy interesante para nosotros la recuperación de la escolástica de Molina y todo eso entonces quiero decir que eso yo creo que igual que le había dejado mano libre en eso pues se dejó llevar y yo yo no sé por qué Gustavín eligió eso y sobre todo se le rodeó de estos cenijanos y ya se metió en ese rollo pero yo creo hombre no por salvar al maestro en última instancia tú puedes coger y decir hombre a Pérez Cerral le podría haber dicho a este no se le toca lo podría haber hecho con un dicta porque es la ventaja de los sistemas de los maestros nosotros no hemos estudiado maestros lo que tiene el maestro tiene la suerte dice el maestro se acaba es decir si él hubiera dicho a Pérez Cerral no se le toca esto se lo hubieran envainado pero como no dijo nada pues claro todo el monte se nega nos ha dejado el maestro al de huello tú eres un traidor que lo has hecho mal que esto lo has interpretado mal que esto lo lees mal y claro Pérez Cerral contestó tres veces luego dijo que le ve no había estado aquí pero quiero decir que yo creo que Gustavo ha actuado más por omisión y por dejarse también la verdad es una persona de 80 años ya con los 60 estamos mal pues con los 80 que ya no tiene ganas de luchar entonces se va dejando uno y probablemente eso se haya dejado pero yo creo que hay un papel fundamental es Gustavín yo creo y para lo bueno y para lo malo ha contribuido mucho a la estructura institucional de Gustavo Bueno y del buenismo pero también le ha metido en un callejón prácticamente sin salida que claro los Gustavo Buenianos de primera de segunda jornada pues oye que yo tuve que yo en ese congreso escribí 11 tesis sobre ética y política de Gustavo Bueno le tenía allí y dije bueno luego hay unas derivas en las cuales no voy a entrar que yo pienso que van contra el sistema pero pero de contra el sistema del propio Bueno pero ahí no voy a entrar y tenía allí a Bueno en la segunda fila entonces o sea que a nosotros nos deja como con el pie no sabemos qué hacer de tal forma no es para exonerarle de pecado porque tú me voy a coger y decir oye yo soy muy amplio os puedo aceptar a vosotros niñitos aquí que me estáis pero por eso no tengo que cortar la cabeza a perecer a imaginar al otro romper con el otro a fuente obligarla que se retrace para adelante para atrás y podía haber aceptado una izquierda y una derecha hegeliana una izquierda y una derecha bueniana y el quedarse de reina madre encima bailando pero no yo creo que ahí se dejó se cargaron la segunda generación y la tercera pues se está disolviendo pero en una forma muy dura ¿tú qué piensas? A ver José Luis Bueno la de las tres generaciones yo creo que aquí hay una confluencia aquí se produce en primer lugar una sucesión muy acelerada de generaciones que tiene desgraciadamente la lógica de todo el paso de generaciones hay un gran sistema la primera generación explora el gran sistema en competencia entre sí la segunda generación repite las exploraciones del gran sistema y las fija en la escuela la tercera generación puramente romántica siempre ha sucedido eso en todas las grandes escuelas ha sucedido eso la primera generación de durgemiano es magnífica es casi mejor que durgemiano Marcel Maud y Albach casi superan a durgemiano la siguiente generación son profesores de universidad la siguiente generación es que no sabemos ni quiénes son se dormía la gente y en este caso pero claro ahí tenemos una generación ligada a una asociación institucional esa asociación institucional contiene las luchas caimistas y aquí en este caso lo que tenemos es generaciones que se superponen sin control de instituciones sin una regulación interna por vía de discipulado y de hacer a la gente esperar ah justo porque Gustavo Bueno no ha nombrado ni un catedrante porque el único que era era Lombarda Lombarda se fue y Vidal Peña que era autónomo porque al pobre Tuñón que le metieron en Coruña pero lo echaron y luego vino a aparecer conmigo la guillotina en Oviedo pero también le guillotinaron a él en su propia tienda en su propia casa y con dos de Oviedo en el tribunal o sea que a los dos buenianos del tribunal después de que ya era catedrático en Coruña en Coruña los dos señores de Oviedo bueno con la colaboración de otros no bastante cercanos nos liquidaron pero nos liquidaron a los dos buenianos curiosamente y a mí que me hubieran liquidado pero al menos a Hidalgo haberle sacado en Oviedo una sorpresa se lo cargaron también algo terrorífico yo creo que ahí lo de las tres generaciones si se produce porque hay una debilidad institucional muy fuerte para la transmisión de los puestos teniendo en cuenta la extraordinaria afluencia de discípulos que tiene el maestro luego habría que estudiar lo que habría que estudiar es la regulación interna que hace el maestro de la sucesión vía las esperanzas que le dan a los diferentes discípulos ahí digamos hay desde maestros muy claros hasta maestros completamente perversos que vuelven loco a los discípulos hasta maestros que ponen a unos discípulos a competir contra otros etcétera ahí digamos habría que hacer una fenomenología de la forma de magisterio yo intento eso algo en el libro cuando hablo de la forma de magisterio orteguiana que me parece un maestro excepcional la dirección del trabajo entre Ortegui y Morente lo que cuento sobre Gaos que yo lo había contado yo en la intervención sobre Gaos me parece una forma magisterio excepcional tú te haces cargo de determinado discípulo y te haces cargo hasta el final tú no vas generando expectativas que luego eres incapaz de colmar claro ahí habría que hacer una fenomenología de la forma de patrón eso estaría bien la forma de patrón distinto yo ahí solo hablo de la de Ortega pero habría que haber otra forma de patrón distinto pero yo lo que la sucesión en poco tiempo de tres generaciones tú no has entrevistado a ellos eso es lo que yo quiero decir ahora yo no he podido mucha gente me dice pero es que las miradas no has mirado cuál va a mirada no 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 lo primero quién puede acceder a los archivos en este mundo en el de la filosofía española los archivos son propiedad de los comentadores y los que hacen las LOA yo intento hablar con Gustavo bueno me han dado tres correos no han querido recibirme pero es que sobre otra gente y no quiero hacer reproche a nadie seguramente les parecería una persona sospechosa no les parece sensato lo que yo hago o tienen todas las razones del mundo pero es que eso me ha sucedido con mucha otra gente pues la gente me dice ¿por qué erraba de ir a Río? puñeta porque los que querían hablar conmigo lo que querían hablar conmigo los que no han hablado conmigo pues no los he podido entrevistar el día que se abran todos los archivos el archivo general de la administración creo que me lo pimple todo y encontré cosas que no se habían encontrado como los de Ortega que llevan escribiendo la gente sobre Ortega y no se habían encontrado todavía la carta famosa que saco en el libro sobre la sustitución de la catedral de Ortega pero es que el resto de los archivos están cerrados o acceder a ellos supone unas condiciones de posibilidad que yo no tengo porque los filtros de paso son terroríficos y además eso lo ves tienes que pasar por uno luego tienes que pasar por otro y luego tienes que conseguir generar la situación de entrevista y de investigación suficientemente abierta que te permita comprobar cosas que es complejísimo entonces yo a Gustavo Bueno le he escribido tres veces a la fundación me dejaron un principio que sí luego no me respondieron luego no me respondieron luego no me respondieron y ya lo quise seguir ¿por qué? ¿por qué? y en eso yo me ha entrado a tu exposición una de las cosas de las miles de cosas buenas hay miles de cosas buenas que ha traído la repolitización de la movilización social la repolitización de muchos intelectuales la repolitización de muchos jóvenes aspirantes intelectuales pero hay una cosa horrible que es la introducción de nuevo porque es una cosa como muy lógica la forma de pensar jadanovista por las cuales digamos si alguien está de acuerdo con mi doctrina es perfecto en todo y si uno está de acuerdo con mi doctrina es bajocia en todo y es un medio de un principio y una de las cosas y yo en eso comparto completamente la exposición de José Martínez de Paco que le agradezco muchísimo es a mí yo la lectura de Bueno la hacía desde prejuicios muy grandes y yo me di cuenta que ahí hay una enorme enriquecencia de la actualidad y filosófica que no solo no merece su destino el destino político lo primero que no merece es proyectar sobre el principio lo que ha sucedido al final entonces por eso digamos en esta discusión en esta discusión dos matices aunque ya bueno con la introducción de Pepe Lasaga yo me doy muy por satisfecho en el caso de Sacristán es evidente que hay una reactualización de categorías hortelianas reconocida explícitamente en el caso de Bueno que reacciona Sacristán en el caso de Bueno que reacciona Sacristán una persona que había seguido obra hortel de hecho fue de los primeros que reaccionaron desde el principio online y se da cuenta de lo que se está hablando que a mí es algo que me interesaba porque me interesa cómo se fue me interesa tener el proyecto después de hacer los de Ibaña de cómo se forma el pensamiento crítico en España a partir de una tradición intelectual en la cual lo de la generación sin maestros es un bluff claro que había un maestro lo que pasa es que la gente por intereses políticos en época de una radicalización excesiva y donde el capital político servía para el capital institucional en la universidad y donde los dictács de Jalda Novista de tú no eres puro tú eres más impuro funcionaban mucho en las pequeñas friquiones de la universitaria le interesaba ocultar de quién venían ellos porque es la forma de ataque completamente miserable del estalinismo del izquierdismo estalinoide, magoísta y todos losistas que se quieran que es decir, este tiene una genealogía podría y como tiene una genealogía podría todo lo que va a decir está completamente contaminado por el diablo que es una cosa de todos los contrarreformistas porque no se dan cuenta porque es un formador no tienen absolutamente nada de marxismo entonces yo comparto completamente la visión que tú has dado de las cosas, de que la posición de San Cristán es de un elitismo insostenible y yo admiro muchísimo a Manuel San Cristán es de un elitismo insostenible y que la posición de bueno es la sensación del debate y que de ese modo pero que con ese debate se recuperan preocupaciones de corte pero eso ya hemos discutido suficiente por ir rápido sobre la constitución de corte y muchas cuestiones que tú me has planteado que sería Manuel San Cristán a que Manuel San Cristán es como todos los autores es un campo habría que ver también habría que para hacerle a todo el mundo las mismas preguntas habría que ver lo mismo que hemos dicho de bueno como Manuel San Cristán gestiona la herencia porque ahí a poco que uno lea las diferentes testimonios que hay de él o escuche en privado las diferentes referencias que hay de él sucede como con todo el mundo que nadie es coherente en todas las situaciones y que se transmiten informaciones diversas y que entonces la pelea de los discípulos tiene que ver también con una pelea que seguramente esto es impulsar por formas distintas de relación con uno y otro yo a todos los idómenes lo admiro intelectualmente muchísimo pero que él no vea que Heide que era central y el sacristán que él no vea que el último sacristán supone abandonar lo que yo llamo el orteguismo marxista y lo digo en serio las ciencias tienen categorías y luego hay una totalización sistemática que hace la dialéctica que es una totalización sistemática siempre inacabada ¿quién demonios ha dado esa idea dialéctica nociente? y esa idea dialéctica nociente es completamente coherente con una de las formas que tiene el portero de la definición de la filosofía ¿quién demonios ha dado esa dialéctica de esa definición de la dialéctica la marxología? totalización artística e inacabada de los resultados de la ciencia que es la idea de Engel en el antiguo yo me juego el pescuezo que ese hombre está estudiando marxismo con un montón de Ortega y de Dillte y detrás entonces el 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 último sacristán yo lo que es la victoria de Heidegger sobre Ortega el último sacristán es el sacristán ecologista además lo dice en varias ocasiones Heidegger era un filósofo maravilloso que es muy torpe en política etcétera es la victoria de Heidegger sobre Ortega sobre la posición orteguiana que es la de respeto a la ciencia que es la posición de un galileísmo de la historia ¿qué diría yo? ¿qué diría yo? el mundo de Izquierda Unida responde al legado de sacristán a un tipo de legado por ejemplo Manuel Monereo el modelo de intelectual granchiano filosóficamente muy competente una persona con una cultura enorme con una capacidad de intervención organizativa y política extraordinaria que yo imagino a Manuel Sacristán le hubiera gustado crear pero yo no veo que la reducción de Manuel Sacristán al moralismo sea la mejor herencia la única herencia posible de Sacristán y en mi opinión la mejor herencia posible de Sacristán yo creo que el Sacristán con el que yo me quedo no es el del moralismo es el de la dialéctica entendiendo por moralismo la idea del resistencialismo hasta el final de la página blanca del comunismo lo que retoma Fernando Ruedo la página blanca del comunismo muy bien a mí no me tiene que explicar nadie la página blanca del comunismo porque yo las mejores personas que me expliquen me encontré en mi adolescencia era gente de comisión obrera y eran todos comunistas no me tiene que explicar nadie a mí no me da ninguna vergüenza pero están las páginas negras están las páginas negras y de las páginas negras hay que tomar acta y de la reiteración de las páginas negras hay que tomar acta bueno esa es mi posición política personal en cualquier caso yo diría el sacristán que para mí resta por explorar y desarrollar que lo desarrolla en parte Paco Fernández Boy la ilusión del método yo creo que con mucha más precisión intelectual que otras cosas que son fascinantes por su inauguración que hace Toni Domene pero que son menos sacristanianas es el sacristán de la dialéctica y que el sacristán de la dialéctica son un sacristán mucho más realista en mi opinión de la mejor tradición del realismo político de que hacer política no distinguirse según el principio de nadie a mi izquierda y nadie más puro que yo eso lleva más que al desastre eso lleva más que al desastre eso sirve para ligar en reuniones de artistas pero pues nada más queda por desarrollar la cuestión de la dialéctica que para mí que para mí es el sacristán insisto más horteliano porque yo creo que en el modelo de razonamiento directivo que él inventa no, no, no que en el modelo de razonamiento dialéctico que él inventa que no se vean aquí ¡Que nos vamos!